Hola a todos, bienvenidos, estamos en Zona Play como todos los jóvenes a las 8 en punto ¿Hora más, hora menos? No, minuto más, minuto menos Y yo soy Inés Barrio Canal Y yo Víctor Polo Y bueno, antes de que veáis el vídeo tenemos algo que deciros, muy serio No, no tan serio Es que tenéis un sorteazo en el que tenéis que participar como locos porque os podéis llevar ¿Qué os podéis llevar? Que os podéis llevar un setup streaming definitivo, ¿vale? El setup por el cual vais a poder streamear, directar en lo que va siendo vuestra consola Playstation Y donde vais a poder gozar de unos productos... Re que te guapos Yo le he echado el ojo a unos cuantos, ¿eh? Así que... Así que antes de ver el vídeo, yo creo que aprovechar y entrar Efectivamente, y nada, seguimos con lo nuestro ¡Suerte! Hola a todos, bienvenidos Hoy por fin tenemos Zona Play, de verdad Bueno, el resto de programas también ha sido Zona Play Pero esta vez es el primer Zona Play como tal de los jueves a las 8 El formato, nuestro formato Bueno, estoy muy bien acompañada, Víctor Y también tenemos aquí a Potem ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí con ganas de darle un poco De darle un poquito, ¿no? Sí, sí, sí Además tenemos un montón de cosas que comentar hoy Porque la verdad que la actualidad Playstation está un poco a tope Más de lo que nos gustaría, el videojuego se usa como algo negativo Pero que podamos demostrar que puede servir para algo tan positivo como es Donar Sangre Creo que me parece súper chulo Y a mí me gustaría que se extendiese por todos los continentes Que nos llegue a Europa también Yo tendría un problema ¿Por qué? ¿Qué le pasa a tus agujas? ¿Ah, sí? Pero lo superarías porque eres un solidario Pero no tienen miedo a los videojuegos Con lo cual Encima tengo la sangre que puede dar a todos ¿Ah, sí? Sí, soy part-simson Estás dando demasiada información Soy part-simson, dice El colmo de los colmos Cuando salió el Resident Evil Igual me equivoco Que el chat me corrija si eso No sé si era el 5 o el... Sí, sí, fue el 5 Creo que fue en Londres Que cogieron con carne La modelaron como si fuera... Me suena muchísimo lo de la carnicería La noticia Una carnicería como con carne humana La noticia que vendían carne humana Y que luego no tenía que ver con eso Y no sé ¿Era Resident Evil o Delphine o algo de eso? Así es Tenemos nuevo tráiler de Dragon Ball Fighters Lo he conseguido probar Lo he conseguido probar Haciendo una guarrada legal dentro del juego Obviamente Ahora os lo cuento Hay un personaje en Dragon Ball Y estamos en la familia que diga No hago triquiñuelas legales No, no, no Está Ginyu El del cambio de cuerpo Y tiene esa habilidad Y Goyita Cuando no estaba disponible Aparecía en el... En el arcade Así que cogía a Ginyu Bueno, digo Goyita Goyita porque si no se metía Goyita Goyita toda la vida Vale Lo puedo decir Yo también soy de Fornite Y no de Fortnite Yo lo que hacía es Me metía y salía del arcade Era por probarlo Para poder producir algo Y por decir No te voy a engañar Que este juego lo tengo con todos Y está chulísimo El Dragon Ball Fighters Todos los modelados Cada vez que se mueven Todo el polígono se modifica Para que se enfoque la cámara Y para que tenga el teletra Sí, para que tenga justamente Esa perspectiva de... Yo sigo un pavo que... Que mete mods Sigo a un pavo Como lo más técnico posible Yo sigo a un pavo Has metido en Youtube Yo no soy consciente Yo soy contigo Que sabe modear el juego Y todo el rollo Y le cambió los ángulos De la cámara Y mola un montón Ver la boca por aquí Pero un juegazo yo Para mí En base a gente que tenga mi gusto Un gusto parecido al mío Mejor juego 2018 Ojo Me gusta la frase que ha dicho Bastante radical Yo en base a la gente Que tenga el mismo gusto que yo Los que son de mi gremio Vale, vale, vale O sea, no fallas Te aseguras no fallas Yo mido los RPGs En personas Es decir ¿Cuántas personas es un Tales? Dos juegos de personas ¿Cómo? ¿Nunca has jugado un juego de personas? Sí, claro que he jugado Persona como mido de medida Sí, sí, sí Porque yo estuve al 4 Pero me lo pasé Y digo Dios mío Nunca se acaba ¿El Persona? Sí, en plan Me gustó Pero digo Nunca se acaba Y luego los Tales Son mucho más cortos Pero aún así Son mucho más cortos Pero aún así Son unas cuantas horas Sí, no, no, no Si te los quieres hacer en plan Enteritos Para enterarte de todo bien Y para tener todo El problema es ese Que son víctimas De su propio formato Bueno The Last of Us Parte 2 Hombre, a ver Era la estrella, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, claro, claro Violencia Se vio un poquito A los botones ¿No? Un poco más Fuertecilla La historia yo En su momento pensé Pero si está cerrada ¿Por qué sacan otra? Pero claro ¿Cómo sigue El propio mundo? Y luego Lo que he visto O sea, a mí me llama un montón Bueno, pero es que claro Es que es un Last of Us ¿Qué te voy a decir? Es que no puedo decir A mí me llama la atención Lo de que venga Bueno, a ver Me llama la atención relativa En dos discos Sí El más grande El más extenso Eso es lo que he hecho A los Final Fantasy A tope de discos El disco negro por debajo Sí, ojalá ¿Te imaginas? Oye, sería un detallazo Que sí, que sí Que lo abres ahí Inserte siguiente discos Si quieres seguir disparando En esta casa José Luis Ortega ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí En Zona Play Oye, nosotros más Que lo sepas Bueno, no soy yo Te podemos presentar un poquito Es una lucha A ver quién está mejor Tomás Ortega lleva siglos Más o menos Trabajando en videojuegos Algo así, ¿no? Sí Unos cuantos años Te hemos traído también Por esa faceta Y tu conocimiento De los videojuegos Pero también Por un conocimiento Muy especial que tienes Que es un don Que es ser íntimo amigo De Batman Bueno, igual soy Batman Igual eres Batman De hecho se dice Que nunca hemos visto A Ortega y a Batman En la misma habitación Creo que es por algo Pero mentir Jamás nadie había hecho Esa gracia Nunca Por lo menos aquí En este programa Eso seguro Me encanta Tiene un libro ahí Aquí también Nada más literal Chistes nuevos No, pero bueno Para eso estamos Encima estaba ahí Aguantándome Porque habéis hablado Desde The Last of Us Y de Kojima Que a Kojima le quiero más Que a mucha gente De mi familia Y estaba ahí ¿Crees que puede ser De saga Arkham O crees que puede ser Algo nuevo? Si es que está cociéndose Oye, es que a lo mejor Estamos flipando Y no hay nada cociéndose ¿Sabes? Es que están todos tranquilos En una isla En la playa Yo de hecho Me he montado mis paranoias Sobre lo O que sea un juego A lo Just Dance Con Star Wars ¿Te imaginas? Que sea de Pero con Batman Hay Batman y Darth Vader Bailando Como ha salido El logo súper guapo Que dices Esto es intenso Y de pronto ¡Pum! Yo lo que haría Si fuera Warner Bros Y si fuera DC Y si fuera Rocksteady Sería hacer piña Todos juntos ¿Sí? Y hacer lo que ha hecho Marvel Pero en los videojuegos O sea Películas O sea Crear un ecosistema Claro Crear un Esto Esto si luego triunfa Que aquí Warner Bros Suelta la pasta Que quede grabado Que ha sido El que le ha dado Que quede grabado Que era yo la idea Igual llevan cuatro años Pero Me diréis que no me daría Que un videojuego Por ejemplo De Batman Y que luego saquen uno De Wonder Woman Otro de Aquaman Otro de Superman De todos Y que todos vayan teniendo Pues sus hilos Y que vaya Pues por ejemplo Lo que haya con cameo Batman en el juego De Wonder Woman O Wonder Woman Y que termine con una especie De Injustice Y que termine con una especie de Injustice De Injustice Ya está inventado No, no me refiero a Injustice Que eso solo es de Darman Porro Yo digo Queremos una historia Claro, una historia En la que participemos Y que luego Cuando haya cinco o seis juegos Que luego Un juego de la Liga de la Justicia Con todos Y ahí que se líe pardísima Siempre pienso en los golpes Del GTA V Que para mí es Lo mejor Con superhéroes Que sean igual Golpes Batman ahí Vamos a robar el banco Señores No, a ver Evidentemente No vamos a robar un banco Sino yo que sé Oye, vamos a rescatar El banco que está robando Alguien en GTA V Vamos a salvarlo El Rainbow Six De los superhéroes Claro Un crossover GTA Con Liga de la Justicia Y que uno Que estás obsesionado Con la Liga de la Justicia No, pero Tú lo has dicho con superhéroes Que sí, que sí Tiene un contrato Como Batman que es Liga de la Justicia Cinco por un lado Cien de un atraco Y luego otros cinco Manejando a los superhéroes Claro Yo Que sí A los Rainbow Hay un rehén Hay que Unos tienen que Y además con poderes O sea, sería llevar Overwatch A O sea, al final Héroes A ver, yo esto Ya lo estamos moviendo Pero bueno Creo que más nosotros Seríamos de estar descansos Y dar ideas Y que otros las hagan Llevarles el café Lo de dar ideas Es bueno Eso también El hype Estamos creando hype El malo Este Me recordaba muchísimo A Rita Repulsa De los Power Rangers Que es también El que era morado Y lleva Sí, es como Entre los dos La cara esa Que tenía Es la cara de Ivanus Y el chisme de Rita Repulsa Totalmente Y siempre me han fascinado Los pies Yo también calzo Una buena peana Entonces Me siento identificada Con mi héroe ¿Cómo? Y tengo un ojo No, es normal Tengo un asado ¿Tienes algo En contra de las tumbas? A veces cuando estoy leyendo Le pongo a tocar botones Que no debería ¿Tienes un primo Que hace tumbas Y demás? Vamos, lápidas Y te viene bien Me gusta ¿No tenéis esa manía De romper todo lo rompible? Uy, guau Pero qué fiestón Pero qué está pasando aquí Pero qué fiestón Las rebajas Bueno, Potem Tú que rompes todo Como yo En los juegos Que te van a dar algún logro Por romper todo Y luego cuando has roto todo En 150 horas de juego Lo único que tienes Son problemas en casa Es como Yo me imagino Sacándolo del contexto De videojuego Y ponerlo En un contexto De vida real Yo jugaba a eso ¿Qué te puedo decir? Venga, volvamos a Dark Souls Que a todo el mundo le gusta Girando los jarrones Pues hasta aquí Ha sido el programa Muchísimas gracias Ya sabéis que todos los jueves A las 8 de la tarde Estamos aquí clavados En Zona Play Para hablar de videojuegos Noticias Lanzamientos Todo, todo y todo ¿Verdad? ¿En dónde? En Twitch En PlayStation España En Twitch PlayStation S Boom